en el día de hoy vamos a ver los condicionales y los operadores de comparación los condicionales son estructuras de código que nos van a servir para que nuestro programa sea entre comillas más inteligente y sea capaz de tomar decisiones en ciertas cosas los operadores de comparación que vamos a utilizar en el día de hoy son los que ves en pantalla veamos un ejemplo muy sencillito vamos a crear una variable con un valor numérico escribiremos if y a continuación pondremos lo que se llama expresión que va a ser básicamente una condición en dicha condición vamos a decir que número es mayor que 7 y esto así es se cumple y como puedes ver número sí que es mayor que 7 pues siempre que así sea se va a ejecutar todo el código que escribamos después de estos dos puntos es muy importante en python que dejemos siempre dentro de los bloques que van con estos dos puntos una indentación es decir una tabulación pulsaríamos la tecla tap del tabulador y nos deja esa indentación si no ponemos esa indentación nos va a dar un error de indentación básicamente pues aquí dentro escribiremos todo el código que queramos que se ejecute en este caso va a ser un sencillo print pero podrían ser muchas más líneas de código y este código de aquí se va a ejecutar sólo si se cumple esta condición así de sencillo pues al usuario le informaremos con un mensaje acorde a lo que expresa esta condición bien el número es mayor que 7 probemos de ejecutarlo y nos ejecuta ese print correctamente si el número ya no es mayor que 7 por ejemplo un 5 en este caso no se ejecuta nada no da ningún error pero este print es ignorado completamente por el tema de las tabulaciones fíjate si son importantes en python que si no las dejamos ya nos muestra aquí un error y si ejecutamos esto nos da un indentation error en el cual se esperaba un bloque indentado después de la declaración y que básicamente nos está diciendo que nos falta esta indentación aquí esto se puede solucionar con un simple espacio con 23 da igual con cuantos pero queda mucho más limpio poner una tabulación y ya está vale este y sólo está contemplando si número es mayor que 7 y si queremos añadir más condiciones diferentes para que ocurran ciertas cosas en otras posibilidades por ejemplo que número no sea mayor que 7 en este caso podemos utilizar el else está siempre sujeto a que haya un if es decir no podemos poner un else así suelto en el código tiene que venir un if con su cierto código y el código que haya dentro del else se pone también intentado en el else no vamos a escribir nunca ninguna condición ahora explicaré por qué pues pondríamos el código que queramos y como este mensaje indica contempla cualquier otra posibilidad que no sea esta si el número no es mayor que 7 o puede ser igual o puede ser menor pues ahora si ejecutamos esto me dice el número es menor o es igual a 7 en cambio si el número es mayor a 7 por ejemplo vale 8 se ejecutará el código del if como toma nuestro programa estas decisiones pues es muy sencillo va en torno al tipo de dato que te enseñé en el día de ayer los booleanos la expresión del if simplemente si es cierta si se cumple si en este caso número es mayor que 7 devuelve un true es decir nos dice en el programa que es verdadero si el if recibe un true todo su código se ejecuta así toma la decisión el programa en cambio si este if obtiene un false porque la condición no es verdadera pues se ejecutará siempre por defecto el código que venga en el else de manera resumida si obtenemos un true se ejecuta el if si obtenemos un false se ejecuta el else así de fácil funcionan los condicionales cierto es que se pueden complicar muchísimo más pero bueno vamos a verlo de momento en su idea básica en la vida no todo es blanco o negro tenemos matices de gris y en los condicionales también entre este if y este else podemos poner tantas condiciones el if como queramos estas van a tener su propia condición por ejemplo contemplemos la posibilidad de que número sea igual a 7 vale en este caso no se estaba contemplando con el else sabíamos que el número es menor o es igual pues ahora sabremos si el número es mayor si es igual o si no es nada de lo anterior y aquí lo mismo ponemos un bloque de código indentado que no te confunda el operador con el doble igual y un solo igual este se utiliza para asignar valores a variables en cambio este se utiliza para comparar una igualdad si ponemos esto en un condicional nos va a dar un error porque estaríamos intentando asignar el valor 7 a número lo cual no tendría ningún sentido siempre en condicionales acuérdate de utilizar esto para comparar igualdad en resumen a este mini programa antes de ejecutarlo si se cumple esta condición obtiene un true por lo tanto se ejecuta esto aquí si nos da un false pues se comprueba esta segunda condición que tiene el if si número es igual a 7 obtiene un true y se ejecuta este código que nos da false aquí pues ya está se ejecutará siempre esto y aquí si tuviésemos más condiciones para añadir añadiríamos más el if pero el orden acuérdate que siempre tiene que ser este primero el if entre el if escribiremos tantos el if como queramos y finalmente un else pero tanto este bloque como este debe estar sujeto a que primero creemos una condición con un if ahora vamos a complicar un poquito más las cosas mira este programa pausa el vídeo y analízalo un poquito pero sobre todo no te asustes no es tan complicado como puede parecer a simple vista lo que vamos a hacer antes de analizarlo es ejecutarlo para que veas lo que hace y después vamos a ir parte por parte lo primero que hace es pedirme la edad yo le pongo cualquier edad y en este caso evalúa si soy mayor de edad o no esto lo está haciendo internamente el programa puesto que soy mayor de edad pues me dice es mayor de edad puede comprar alcohol cual desea introduzca un número de opción pues aquí me muestra tres opciones si yo le pongo cualquiera de estas tres opciones y pulso enter me dice una respuesta sobre la opción que yo he presionado es decir me ha aceptado esta opción de aquí y por eso me muestra este mensaje y qué ocurrirá si soy menor de edad en este caso me dice que soy menor de edad y que vuelva de aquí un tiempo es decir directamente ya no me deja entrar al menú para seleccionar una opción puesto que soy menor de edad pues eso es lo que hace este programa lo primero que tenemos aquí es una variable edad que se almacena a través de un input por el usuario y se transforma automáticamente en un integer en un número después tenemos una variable con un valor known esto quiere decir que acabo de declarar una variable llamada respuesta que no tiene ningún valor dentro pero está creada para después podérselo dar yo el valor cuando quiera porque si dejo esta variable así vacía me va a dar un error y ahora mismo en este punto del programa no quiero introducir ni tengo que introducir nada de valor en respuesta pues por lo tanto le doy un valor known y ya está aquí empezamos con el if primero evaluamos si la edad es mayor o igual a 18 en este caso me muestra el mensaje que has visto de que soy mayor de edad y a continuación me deja con otro input elegir una de las opciones las cuales se guardan en la variable que inicialmente estaba vacía pues bien si yo pongo un 1 o un 2 o un 3 pues este número se queda aquí almacenado en forma de string porque no estoy transformando el input a int ni a ningún otro tipo de dato y el input repito otra vez más almacena un tipo de dato string puesto que tenemos estos números como string mira 1 2 o 3 estas son las posibilidades pues si la respuesta es igual a 1 es decir hemos puesto ese 1 aquí me dirá este mensaje si es igual a 2 este y si es igual a 3 este esto no lo hemos probado pero en el caso de que yo ponga un 4 un 5 o una letra a o cualquier otra cosa que no sea 1 2 o 3 me va a decir por defecto siempre un opción no válida recuerda lo que te he dicho si yo aquí le pongo un 3 en el input pues esto dirá esto de aquí es false esto de aquí es false sigue ejecutando hasta encontrar esto aquí dice esta respuesta es true entonces ya descarta todo lo que venga a continuación es decir este else y me ejecutará sencillamente esto lo que ha devuelto un true que le pongo la opción 1 pues dice esto de aquí es true descarta todo esto así funciona y seguimos en el if principal fíjate que aquí tenemos dos niveles de presentación diferentes esto es porque este if de aquí está dentro de otro if esto es lo que se llama como ifs anidados no te preocupes todavía por entender todo esto a fondo lo irás practicando y ya verás cómo es más fácil de lo que realmente parece pero todo esto que hay aquí dentro se va a ejecutar en torno a esta decisión si yo no soy mayor de edad todo esto de aquí no se va a ejecutar piensa que es código que está dentro de un if en cambio si se empieza a ejecutar después dentro podemos poner todo el código que queramos incluso otros ifs que tomen ciertas decisiones y si yo elijo esta opción 1 aquí también podría tener otro if más dentro y pedirle al usuario más cosas lo podríamos complicar enormemente vale vamos a centrarnos en la decisión principal tenemos por un lado este if y si no se cumple no se ejecuta este else el cual me dice que soy menor de edad y aquí no tengo nada que hacer pasemos a ver más operadores los operadores lógicos los cuales van a permitirte crear condicionales todavía más complejos aquí tenemos dos variables una es un color con un valor rojo y otra una forma con un valor círculo son simplemente dos strings en esta comparación de aquí en esta condición se especifica que si color es igual a rojo y además forma es igual a círculo si esto es verdadero ejecuta esto en caso contrario ejecuta esto otro puesto que las dos se cumplen nos dice que es un círculo rojo se ejecuta el if en cambio si esto fuese yo que sé un cuadrado aunque sea rojo como la condición no se cumple enteramente nos salta el else no se cumple la condición dice el and lo que hace es utilizar esta condición de aquí que podríamos escribir individualmente ves esto podría ser una condición simple color igual a rojo pues si es así pues vale me ejecutas el if pero aquí gracias al and estamos uniendo una condición más y el and lo que quiere es que se cumpla esta y que se cumpla esta si no se cumple una de las dos o ninguna está este conjunto da false y el if ya no se ejecuta se ejecutará el else en cambio como has visto si las dos se cumplen pues el conjunto de estas dos expresiones da true y se ejecuta el if además que sepas que puedes encadenar más de un operador lógico en los if podría ser esto muchísimo más complejo por ejemplo esto tenemos ahora tres variables color forma y tamaño color igual a rojo vale se cumple y además forma igual a círculo se cumple y tamaño igual a pequeño vaya esto ya no se cumple por lo tanto todo el conjunto false se ejecuta el else si esta también se cumple se ejecutará el if luego también tenemos el operador or que es más flexible en este caso color igual a rojo se cumple o forma igual a cuadrado no se cumple o tamaño igual a pequeño no se cumple que pasará aquí que se cumple la condición porque el or necesita que al menos una de las expresiones sea verdadera aunque cualquiera de las otras no se cumpla va a devolver un true y se va a ejecutar el if para finalizar con el día de hoy veamos el operador lógico nod el cual evaluará todo lo contrario a lo que hemos estado haciendo hasta ahora es decir si la condición inicialmente color no es azul en este caso no se cumpliría pero con el nod evaluamos todo lo contrario si color no es igual a azul esto devuelve un true se ejecuta en cambio si el color es exactamente igual a rojo no se cumple la condición porque aquí lo que estamos expresando es que color no sea igual a rojo si es igual a rojo entonces ya se ejecuta el else veamos un ejemplo un poquito más complicado aquí tenemos un nod que engloba toda esta condición entre unos paréntesis dentro tenemos color igual a azul no se cumple no es verdadero esto y forma igual a cuadrado tampoco se cumple pero lo que le estamos indicando a python es que este color o esta forma también que no sean iguales en este caso sí que se cumpliría porque ni es azul ni es cuadrado los valores y por lo tanto al ejecutar esto nos dice se cumple la condición si no tuviésemos el nod no se cumpliría evidentemente pero el nod englobando estas condiciones nos devuelve todo lo contrario podemos utilizar el nod sin los paréntesis pero yo prefiero más utilizarlo con sería nod color igual azul and aquí tendríamos que repetir el nod y aquí ves se cumple la condición puede ser un poco confuso así que repásalo un poco más si necesitas a partir de la versión 3.10 de python se añadió la posibilidad de utilizar el condicional match que conocemos como switch en otros lenguajes de programación este tipo de condicional es similar al if pero es muy útil a la hora de simplificar expresiones donde tenemos que escribir muchos el if aquí tienes un ejemplo en pantalla en la variable error el usuario puede introducir en este input un código de error según el dato que se almacene aquí se va a evaluar gracias a este match error le pasamos esta variable aquí al match entonces dependiendo de lo que tenga la variable se cumple un case u otro que ponemos 200 puesto que el input almacena un string por defecto pues llegaríamos a este case y se evaluaría esto como true el resto de cases se ignora que este nos da false porque no se cumple pasamos al siguiente case si este da true el resto se ignora y así hasta llegar al último este case podemos llamarlo como default en el condicional if sería el equivalente al else este nos va a saltar en caso de que todos los cases nos den false si no se cumple ninguno tenemos este código alternativo que es opcional lo podemos quitar el guión bajo se suele poner por convención hasta lo que he visto hasta ahora pero si pones por ejemplo que es defecto para indicar que es el por defecto esto funciona correctamente nos dice introduzca un código de error le pongo 200 el 200 sí que está esta expresión de aquí devuelve true y se ejecuta el código en cambio un valor que no esté por ejemplo el 600 en este caso nos dice error no disponible 600 o cualquiera que no estuviera comparemos el condicional switch con un if el if else en la izquierda tenemos el condicional match y en la derecha el condicional if estos dos códigos son equivalentes el primer case equivaldría al if los siguientes cases desde el 301 hasta el 503 equivalen a los el if y finalmente tenemos el case por defecto que se suele escribir así como te he dicho con el guión bajo que sería el equivalente al bloque else ambos códigos hacen lo mismo sin embargo en este tipo de expresiones tan repetitivas se hace un poco más tedioso tener que escribir con el if puesto que si te fijas estoy repitiendo la expresión error igual a 200 error igual a 301 una y otra vez tanto en el if como en cada el if sin embargo en el case especificó el valor que quiero expresar 200 301 200 siempre que sea igual va a evaluar true y por lo tanto nos evitamos tener que estar poniendo la expresión igual que tal igual que aquello lo más recomendable es utilizar y para condiciones más complejas y switch para condiciones sencillas que puedan ser repetitivas como esta en este caso me decanto por utilizar match pero no es mejor uno u otro simplemente tenemos dos opciones para utilizar en diferentes momentos la experiencia que vayas a adquiriendo te determinará en qué momentos tienes que utilizar uno u otro y hasta aquí la teórica del día número 3 prepárate porque el proyecto viene fuerte pasamos a la parte práctica de este tercer día del reto de python las soluciones las dejaré en un enlace en la descripción por si quieres verlas en su versión escrita con el código y todo sin embargo las puedes ver en este mismo vídeo en los siguientes cinco ejercicios quiero que pongas el operador de comparación o lógico que corresponda me tienes que sustituir el interrogante que veas cada vez por un operador para que siempre se cumpla la condición del if es decir se tiene que ejecutar el código puede que en algunos casos encajen diferentes operadores si hay más de uno pone el que quieras el único requisito es que se ejecute el código del if ejercicio número uno puesto que el valor que hay en la variable número es mayor que el de la expresión del if podemos utilizar el operador mayor que mayor o igual que o diferente que ya que no son iguales ejercicio número dos en este caso va a ocurrir todo lo contrario el valor de número es menor que el de la expresión del if por lo que se debe poner un menor que un menor o igual que o un diferente que ejercicio número tres aquí los dos valores son iguales por lo tanto podemos poner el operador igual que ejercicio número cuatro en esta ocasión colocaremos un operador and puesto que el valor de color es igual a verde y forma igual a triangular aunque sin embargo si ponemos un or también va a funcionar para el or recuerda que sólo hacía falta que se cumpliese una parte de la expresión pero aunque se cumplan las dos sigue devolviendo true ejercicio número cinco en esta ocasión podemos colocar un or color es igual a rojo aquí se cumple y forma igual a círculo también se cumple las dos expresiones con el and se cumplen devolven true y añadimos un or puesto que tamaño no es igual a grande si pusiésemos un and aquí no se cumpliría la condición con or nos sale verdadero pero si ponemos el and puesto que ya no se cumple este valor de aquí nos dice que falso por lo tanto la solución correcta es poner aquí un or ejercicio número seis es cierta la siguiente afirmación el bloque else nunca lleva expresión de comparación está sujeto a las expresiones del if y el if si los hay la afirmación es verdadera el bloque el if no lleva expresión por lo tanto depende de las expresiones if y o el if sin ejecutar este código que crees que devuelven la consola el código que tenemos en el if o el código que tenemos en el else la condición se cumple número 1 es igual a número 2 10 y 10 y además número 3 que vale 15 es mayor que número 1 que vale 10 todo esto se cumple y en conjunto nos devuelve un true por lo tanto lo que se imprime es se cumple la condición en los siguientes fragmentos de código del ejercicio 8 9 y 10 encuentra él o los errores si los hay intenta primero no utilizar visual studio code para que te los muestre si no lo encuentras cópialo y pégalo en visual studio para interpretar lo que nos dice el programa y ya si aún así no lo encontrases mire las soluciones esa es mi recomendación para que hagas estos tres ejercicios ejercicio número 8 aquí el error está en el else if en otros lenguajes de programación se escribe así pero en python recuerda siempre que es el if si lo miramos en visual studio para detectar los errores nos empieza un error por aquí no nos dice exactamente cuál es el problema nos dice que se esperaban dos puntos pero este fallo lo está produciendo este else if el siguiente fallo del else es producido de esto y por lo tanto también el del print así que ponemos el if y todo solucionado ejercicio número 9 en este noveno ejercicio tenemos dos errores que son los dos puntos que van en el if y en el else si nos vamos a visual studio code ya nos detecta aquí el error que nos dice que faltan los dos puntos con esto lo solucionaríamos rápido y aquí también nos dice que faltan por lo tanto las ayudas en este caso nos hubiesen servido de mucho ejercicio número 10 en este último ejercicio lo que está mal es el operador igual que tiene la expresión del if en este caso he puesto un operador de asignación cuando tenemos que poner sí o sí el de comparación de igualdad recuerda siempre que un igual sirve para asignar valores y un doble igual sirve para comparar igualdad probemos esto en visual studio a ver si nos revela dicho error de momento ya nos marca ahí el fallo y aquí nos dice otra vez lo de que faltan los dos puntos pero por lo menos tenemos la pista de que es esto lo que está mal si lo ejecutamos nos suelta un syntax error que nos dice syntax y sin válida quizás quisiste decir esto en lugar de esto dejamos el operador de igualdad y listo llegamos al proyecto del día 3 lo que quiero que hagas para este proyecto es una calculadora con dos datos numéricos es decir que el usuario pueda utilizar dos números por ejemplo una suma 10 más 15 que sea sencillito esta calculadora va a ser capaz de realizar sumas restas multiplicaciones operaciones de módulo es decir devolver el resto de la división y calcular exponentes los números elevados a otros todo esto sobre la consola de python por supuesto todavía no hemos llegado con las interfaces gráficas como puedes pensar si estás empezando con python en este curso esto te va a costar un montón seguramente no sabes ni por dónde empezar si crees que te va a costar mucho realizar este proyecto lo que te recomiendo es que veas mis explicaciones de cómo funciona primero de todo por supuesto intenta hacerlo o intenta pensar cómo lo harías el primer requisito para esta calculadora es que se muestre un título simplemente que diga calculadora o lo que te inventes seguro que tienes más imaginación que yo el siguiente requisito es que el usuario podrá decidir qué operación desea antes de introducir los operandos los operandos son los números con los que se van a realizar las operaciones esto con el fin de informar al usuario de cada opción de modo que si quieres realizar una suma pues diga opción tal suma lo ponga y entonces se le pidan los dos números con los que desea sumar si elige resta pues que se le pidan los dos números para dicha resta con el fin de informar al usuario de cada opción tendremos que hacer un pequeño menú a base de print es decir yo lo que voy a hacer es poner 1 suma 2 resta así con el resto de operaciones entonces con una entrada de datos del usuario un input el usuario podrá poner si quiere la suma introduce un 1 y accedemos a la parte del código de la suma además otro requisito más es que cuando el usuario seleccione una opción se le avise de que ha seleccionado esa opción también si el usuario elige una opción que no está en el menú se le debe avisar del error y el programa no debe continuar es decir le debemos decir opción incorrecta o no existe esta opción cualquier cosa por el estilo y que ya no le pida los números para operar por supuesto la entrada de datos para los dos números con los que va a realizar las operaciones tiene que ser de tipo float es decir tenemos que realizar una transformación de esa entrada también por supuesto tendrás que crear el sistema que realice cada una de las operaciones esto lo puedes hacer con lo que vimos de la calculadora de exponentes simplemente adaptándolo a cada operación también hay que presentarle correctamente el resultado al usuario es decir la suma de 10 más 15 da como resultado tal algo así nos queda un último requisito opcional por si quieres hacer algo más podemos añadir a las operaciones un round para redondear a dos decimales para que en el caso de que se realice por ejemplo una división de 10 entre 3 y nos saque la consola 3 con 33 3 3 3 3 pues en lugar de eso que nos saque 3 con 33 y eso con todas las operaciones y esta imagen que ves en pantalla es un ejemplo de cómo te puede quedar la salida en la consola puedes hacerlo por supuesto como quieras la cuestión es que realice los requisitos que se nos piden como puedes ver esto es mucha cosa y es muy complicado pero no vamos a utilizar realmente nada que no hayamos visto hasta ahora lo que pasa es que si no tienes experiencia programando es muy complicado que llegues a las conclusiones de hacer ciertas cosas sin haberlas visto antes o haberlas practicado por lo tanto que nadie se frustre hacerlo con calma si no podéis no os tiréis cuatro horas intentándolo o el que quiera así por supuesto pero sobre todo nos queméis si veis que es muy complicado seguimos con el curso mira la solución aprende lo que puedas de ella y continúa y además realizarme las preguntas que queráis este proyecto se puede hacer mucho mejor de otras formas por por ejemplo podríamos añadir funciones para realizar las operaciones yo voy a utilizar condicionales que es lo único que tenemos ahora mismo en el curso para realizar esta calculadora pero con las funciones podremos separar mejor cada una de las operaciones y tener un código mejor estructurado porque hacemos entonces esto con los condicionales es para que vayas practicando y obteniendo una buena base con ellos después cuando tengas más opciones mejor haremos esta calculadora la vamos a hacer con funciones y también después de añadir las funciones pasaremos a modificarla con una interfaz gráfica así vas a ver las diferentes fases y vas a poder comparar qué cosas tienes que utilizar como las tienes que utilizar donde cuando porque realmente los condicionales no es que sean mejores o peores que las funciones simplemente es que tenemos dos cosas y hay que saber dónde utilizarlas pues nada más que añadir dale a pausa y cuando lo tengas listo empezamos a ver la solución lo primero que vamos a hacer es añadir un título a la calculadora lo siguiente que voy a poner es el menú de opciones para el usuario se las expresó con varios print primero le digo hola elige una opción y después tiene las diferentes opciones la uno es la suma hasta las seis que es exponente aquí el usuario tiene una entrada llamada elección esta entrada se transforma a int ahora explicaré por qué no es un requisito pero va a venir bien para lo siguiente que vamos a hacer el usuario elegirá una opción la que quiera pondrá el número y pulsará la tecla enter y ahora voy a añadir una variable para el caso en el que el usuario pusiese una opción incorrecta que por ejemplo pone 7 y no existe el 7 en el menú de momento el error se mantendrá en true será verdadero por así decirlo va a funcionar esto como un interruptor cuando el usuario cometa un error haremos que este interruptor se apague se ponga en false y cuando este interruptor esté apagado pasará cierta cosa mientras esté encendido seguirá el programa con normalidad aquí podemos hacer esto de dos maneras con un match o con un if yo he decidido puesto que son bastantes opciones hacerlo con un match que es bastante más cómodo de escribir y ya que lo han añadido hace poco a python empezamos a aprovecharlo para hacer cosas ahí tenemos el match este match evalúa la variable elección lo que introduzca el usuario y lo evalúa como integer ves aquí los case son ints si no pongo esta conversión lo que entra aquí en el input son strings entonces los cases los tendría que hacer como strings en este caso es un poco más incómodo de escribir sinceramente prefiero hacerlo así vale si el usuario elige opción 1 por ejemplo entramos en el case one este de aquí ha elegido la opción suma ya le avisa de lo que ha elegido todo esto se descartaría por cómo funcionan los condicionales y seguiríamos por aquí abajo en el caso de que el usuario introduzca cualquier cosa que no sea alguna de estas opciones entramos en el case por defecto este de aquí que representaría como un else en el if el if else le avisa de que ha introducido una opción inválida en este caso apagamos el interruptor de error le damos un valor de false y así podemos realizar un cambio en el programa en torno a lo que haya desencadenado el usuario pues aquí he decidido añadir un pequeño if que evalúe este error esta expresión de aquí if error que esto no hacía falta por supuesto que lo pusieras es para que aprendas algo más de los condicionales mientras resolvemos esta práctica significa if error igual a true si error es igual a true está en valor true esto es una abreviación lo podemos poner así y es lo mismo por lo tanto estamos diciendo si el error está en true pues hace esto y que es esto pues le pide los dos números al usuario continuamos con un match este match va a ser para realizar las operaciones y debe estar anidado dentro del if porque va a ir en torno a si error está en true o está en false veis lo tenemos aquí anidado entonces pertenece a este if si error está en false todo este código de aquí no se va a ejecutar si el usuario se ha equivocado y no ha introducido una opción correcta no es necesario que se le pidan los dos números ni que se intente realizar ninguna operación vale en torno a lo que haya decidido aquí reutilizamos la misma variable de elección se va a realizar una parte del código u otra si ha elegido suma el valor que hay en elección es 1 y por lo tanto ejecutamos este código que sería el correspondiente al de la suma esta operación de suma la de resta y las demás vienen con este requisito opcional que era el round a dos números es decir la suma si ponemos aquí 10 más 20 con 570 se redondea a dos dígitos decimales y según las opciones que haga el usuario pues se ejecutará una cosa u otra en este caso no necesitamos un bloque default para especificar nada así que vamos a poner lo último que es un else que corresponde a este if de aquí si lo ponemos sin anidar está a la misma altura que este if por lo tanto van en conjunto si error es igual a true se ejecuta todo esto el programa va con normalidad en cambio si error se ha puesto en false porque se ha equivocado el usuario elegido cualquier otra opción que no estaba contemplada se ejecutará el código del else que simplemente es un print que le dice por favor vuelva a ejecutar la calculadora cuando tengamos la opción de añadir bucles porque todavía no lo hemos dado en el curso podremos hacer que el programa vuelva a ejecutarse solo sin tenerle que dar a ejecutar si nos falla como podéis ver esto ya empieza a complicarse bastante pero iremos viendo por supuesto cosas más sencillas lo que pasa que aparte de una teoría básica quiero llevaros un poquito más allá con la práctica y por eso si los proyectos de ahora en adelante os cuestan mucho hacerlos con calma y los que podáis si no podéis completarlos todos ir aprendiendo la teoría e iréis mejorando con el tiempo por eso no os preocupéis porque sólo es cuestión de práctica no se trata aquí de ser un genio ni nada por el estilo se llama experiencia y también hay personas que tienen más desarrollo imaginativo y pueden dar mejores o peores soluciones a los mismos proyectos seguramente nadie haya hecho el proyecto exactamente como yo me podéis dejar en los comentarios vuestras soluciones quienes lo hayáis conseguido o incluso si habéis visto la mía y queréis añadirle algo más o queréis modificar cualquier cosa o me decir mira esto yo lo haría de esta forma que me parece mejor pues me lo podéis decir en los comentarios y la compartimos entre todos no me enrollo más que este capítulo está quedando larguísimo y vamos a realizar las pruebas vamos a probar un poquito esta calculadora a ver cómo funciona y si funciona todo correcto muy importante para detectar fallos y esto por supuesto lo estoy solucionando ahora del tirón pero a medida que vamos añadiendo trozos de código es importante ir probando para ver esto que acabo de poner aquí realiza esto vale pues ahora le voy a añadir aquello pues aquí tenemos esta sencillita calculadora en la consola nos aparece el título por aquí hola elijano opción y después las opciones empecemos por la suma 1 ha elegido la opción suma especifique el primero operando es decir el primer número pues le digo que 10 con 6 especifica el segundo operando 23 con todos estos decimales el resultado de sumar 10 con 6 más 23 y todo esto es 34 con 28 ves sale el round volvemos a ejecutar la calculadora de nuevo no voy a probar por supuesto aquí en este vídeo todas las opciones porque es una tontería y quedaría muy largo por supuesto te recomiendo que la pruebes tienes el código para copiar y pegar y que si has hecho la tuya propia que pruebes todas las opciones a ver si encuentras algún fallo la última prueba que quiero hacer es un error ponemos por ejemplo la opción 9 que no existe aquí me dice error opción inválida por favor vuelve a ejecutar la calculadora y por lo tanto ya no me pide los números ni realizan ninguna operación hay otra cosa que veremos más adelante que son los fallos con los tipos de datos esto todavía es pronto para verlo y por supuesto no lo vamos a dar ya en este proyecto del día número 3 ya es más que suficiente por hoy si ponemos un valor de tipo string que no está contemplado en esa conversión de integer ponemos opción a por ejemplo aquí me da un value error me dice que es un literal inválido para un int entonces más adelante os enseñaré cómo evitar estos errores y que vuestros programas dejen de funcionar por el simple hecho de que el usuario no sea capaz de introducir un número en lugar de una letra nada más que añadir a este capítulo espero que os haya gustado que hayáis aprendido mucho que eso es lo importante si os quedan dudas ya sabéis dejármelo en los comentarios os pediría que me dieseis todo el apoyo con comentarios y me gusta que podáis para que siga dedicándole muchas más horas al curso nos vemos en el día número 4